El aroma a café y el sonido de los instrumentos musicales mantienen la alegría para los visitantes del Parque Colón. En este lugar, jóvenes talentos reciben clases de música de la mano de Camilo Rijo Fulcar, guitarrista clásico de manera gratuita. Esta escuelita de música surgió para rescatar a los niños de la calle que pululan por esta área, pero todo el mundo es bienvenido porque esos niños necesitan encontrar un ambiente sano con muchísima gente que pueda sentir empatía por ellos. Entonces por ello las clases son gratis y están abiertas a todo el público. Pues no solo los niños de la calle que limpian zapatos y que piden limones tienen que relacionar únicamente entre ellos, sino con toda clase de gente que pueda aportarle a su vida. Hace como cuatro años Camilo y yo empezamos en el Conde, más o menos en la Duarte con Conde, y empezamos por un grupo de limpia botas que lo veíamos siempre, se acercaban cuando estábamos tocando. Entonces Camilo empezó, yo soy profesor en el Conservatorio Nacional de Música y cuando yo vi su iniciativa decidí ir a ayudarlo. Gracias a Dios ha ido creciendo y con el apoyo de la gente ahora tenemos clases de tambores, de violín, teoría musical y de piano. A pesar de enfocarse en formar musicalmente a los jóvenes y llevar alegría a los demás, el joven maestro padece una enfermedad que amenaza su vida, cáncer. Tengo cáncer de hígado, es patocasinoma fibrolamelar con metástasis en el sistema linfático, pero eso no nos detiene, al contrario, eso nos da más fuerza para seguir adelante. Y nada, cualquier cosa, si me voy pretendo dejarle un legado y este regalo muy bonito que es la ecuelita de música del Parque Colón. Pero contrario a lo que se pudiera pensar, Camilo no se ha deprimido por el diagnóstico de esta agresiva enfermedad que padece desde el año 2017. Esto no le ha impedido continuar enseñando a los niños y jóvenes amor por el arte y la cultura. No imagínate, yo lo que hice fue reírme y cogemos la chelcha y empecé una campaña llamada Ríete Conmigo, la cual yo me río del cáncer e invito a la gente a reírse conmigo, humor negro, chelcha, sátira, comedia, gozar la vida, disfrutarla, nadie que venga a darme un pésame en vida, que vengan a hacerme un chiste y que disfrutemos y que gocemos. De eso se trata la vida, de gozarla, si estamos vivos debemos estar bien y si me voy a morir me muero contento. Pide a las autoridades apoyar el proyecto que busca mantener la música folclórica retumbando en la zona colonial con sus clases gratuitas. Yo lo estoy ayudando también, pero él se va a sanar con la ayuda de Dios, porque Dios sana, no hay enfermedad que Dios no sane, pero tú tienes que tener fe, hay que apoyarlo, porque de verdad que sí, que es una actividad que es muy importante para la juventud. Aquí ellos se desarrollan en la guitarra, en el piano, en la percusión, en los diferentes espacios culturales que nosotros estamos realizando aquí. Nosotros donamos guitarra, vivimos comprando instrumentos, comprando materiales, compramos sillas, compramos amplificadores. Por ejemplo, yo pedí un préstamo de 200 mil pesos para poder comprar el piano, para las clases de piano. Es algo que hay que hacer, porque esto es un sacrificio que uno debe de hacer por la cultura, por los estudiantes, por los profesores, para que el trabajo que nosotros estemos haciendo esté de la más alta calidad. Entonces, por eso le pido a la buena voluntad del pueblo dominicano y a todos los seres humanos del universo que se manifiesten por aquí, que realmente estamos un poco con la soga hasta el cuello y realmente queremos expandirnos y que esto crezca y poder replicar lo que estamos haciendo en más parques o calles peatonales de todo el territorio nacional. Pues solo la cultura puede salvar a los pueblos. Amén. La escuelita surgió hace cinco años, una iniciativa que busca enseñar música y arte a los niños y jóvenes al aire libre. Este joven de 29 años mantiene una actitud positiva y asegura continuará enseñando a todos los que deseen aprender música hasta que Dios le continúe con vida. Aris Beltré, Noticias S&M.